No te enojarías nunca y no dudarías de mi amor por ti si supieras que me olvido volverte a ver si supieras lo que mucho por poder salir piensan que soy muy pequeña para ser feliz nadie en casa me comprende todos me censuran mi forma de ser si supieras lo que invento por volverte a ver cuando llegará ese día que no me separe nunca más de ti cuando llegará la hora que salgamos juntos pero sin mentir y verte y hablarte cada vez que yo quiera y verme y hablarme cuando lo quieras tú si supieras lo que mucho por poder salir si supieras lo que lucho por poder salir piensan que soy muy pequeña para ser feliz nadie en casa me comprende que todos me censuran y todos me censuran mi forma de ser cuando llegará la hora que salgamos juntos pero sin mentir pero sin mentir y verte y hablarte cada vez que yo quiera cada vez que yo quiera y verme si supieras lo que salgamos juntos si supieras lo que salgamos juntos